Era fresco el día, estaba haciendo frío. Justo cuando íbamos a mirar las pastas en las congeladoras, en ese momento escuchamos un sonido muy fuerte. Y ese lugar vibraba, vibraba y era como que ibas a estallar en cualquier momento. Miró hacia arriba, así revienta el partido de comida y se queda todo negro. Van confirmándose las cifras, lamentablemente más de 100 muertos en la tragedia de hoy, en esta siesta de domingo, en el supermercado Coabolaños. Y yo corrí por, así como todos corrimos por nuestra vida, ¿verdad? Y justo en ese momento se va a la luz, ya no veíamos nada. Dije, acá nos morimos todos, acá no me voy a salvar. Te das cuenta que ya no hay más solución para nada. Cuando entró en el Coabolaños, yo me acuerdo que medio me congelé, me quedé petrificado por la escena antesca que estaba viendo. Creímos que vimos todo, en realidad, Coabolaños nos enseñó que realmente nos hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!